Parece ser que Riot le ha pillado el gusto a que muchos campeones que llevan desde hace tiempo jugándose de support se empleen en otras líneas. Ya lo vimos por ejemplo con Blitzcrank, Rel e incluso Sherat, en la que ellos hacen unos cambios para que se dejen de utilizar en support. Y en esta ocasión le ha tocado a Brandt, que parece ser que Riot quiere que este campeón se lleve para mid. Y por tanto, le ha traído unas mejoras muy importantes, así que vamos a verlas y os voy a comentar por qué esto es un error. Lo primero, aumentan la cantidad de mana que restauras cuando mates a enemigos que estén en llamas. Es decir, si tú por ejemplo matas a estos 3 súbditos que están en llamas, conseguirías 90 de mana, que en Erly es muchísimo. Y Jean Lead sería hasta 50 de mana por cada enemigo que matemos. Lo segundo, le potencian un 10% el crecimiento de daño mágico que tiene la Kur. Un 10% a un campeón que si al nivel 3 te tira todo su combo, te manda a pavase, o al menos te quita muchísima vida. Sobre todo si te tira a prender. A Light también le potencian un 5% el crecimiento de su poder de habilidad. Tened en cuenta que Brandt actualmente es un campeón que va sobradísimo de daño. Sobre todo cuando le implementen estas mejoras. Y ahora la pregunta del millón es, ¿por qué estos cambios son un error para llevar a este campeón en mid? Pues es muy sencillo, a pesar de que Riot rompa este campeón, la gente no lo va a llevar a mid. Este seguirá siendo su, por lo que pasa que con mucho más daño. Y es que Brandt para llevarlo a mid tiene dos problemas muy importantes. El primero es no tener movilidad. Y lo segundo, no tener suficientes herramientas de supervivencia. Es cierto que por ejemplo, hay otros campeones que no tienen nada de movilidad. Como puede ser por ejemplo Cassiopeia, Syndra o Anivia. Pero ¿qué pasa? Que cuentan con herramientas de supervivencia mucho mejores que Brandt. Ya que tened en cuenta que solamente tirando la Q no dejas aquí aturdido a los enemigos. Primero tienes que tirar otra habilidad, por ejemplo la E. Y aquí ya es cuando le podrías aturdir. ¿Qué pasa? Que por ejemplo haciendo esto, pierdes mucho tiempo. Anivia por ejemplo te puede tirar un muro, te puede aturdir o incluso ralentizar con la definitiva. Cassiopeia más de lo mismo, te puede ralentizar con la W o incluso te puede petrificar con la definitiva. Y Syndra te puede empujar con la E, aturdir e incluso ralentizar. Por eso mismo la gente prefiere llevar a Brandt en support. A pesar de que cuando llegó este campeón a League of Legends, estaba pensado 100% para jugarlo solamente en mid. Pero bueno, Brandt seguirá desaparecido en mid, pero mucho más roto en support. Estos cambios llegarán el 16 de agosto. Y esto es todo, un saludo.